Hija del hombre que pudo ser un gran soberano, quien como mano del rey, en tiempos de Aerys el rey loco, llevó a Poniente al progreso y la abundancia. Desde niña, su objetivo era ser reina, pero no en el sentido romático, sino en el de convertirse en la mujer más poderosa de todo Poniente. Incluso deseaba ser un hombre, porque para ella, sus hermanos Jaime y Tyrion siempre fueron débiles, y ella reflejaba mejor a su padre. Es astuta, sigilosa, y tiene las garras bien afiladas. Es la leona que reina en Poniente. Cersei derrotó a la fe militante de un solo zarpazo, agazapada, entre la hierba esperando el momento justo. Como lo hizo, en la edad de los héroes, Lan el astuto, de quien Cersei es descendiente, y logró, gracias a su oportunismo, quedarse con Roca Casterly. Muchas son las leyendas sobre cómo Lan se hizo con la fortaleza. Algunas dicen, que embarazando a doncellas. Otras, que logró hacer entrar una manada de leones para que devoraran a todos. Otras más, indican que robaba tesoros poniéndolas en habitaciones de diferentes hermanos, para que pelearan entre ellos. El archimaestre Perestan afirma que Lan era un maestro de armas de Roca Casterly, que embarazó a la hija de Lor, y a su muerte, el heredero fue el hijo de Lan. Como quiera que fuese esta historia, los Lannisters son astutos y taimados, maquiavélicos. Cersei fingió ser una leona herida, para en el momento exacto atacar a la yugular. Tomó las medidas del rey Maegor el Cruel, como cuando montó en el dragón Valerion, y sin advertencia alguna, desató las llamas del dragón en el septo de la conmemoración. Se dijo, que los gritos de los quemados y moribundos resonaban en las calles de desembarco del rey, y durante siete días hubo cenizas en la ciudad. Cersei vio la oportunidad que le regaló el rey loco, para usar el fuego valyrio. Pero no te confundas, con teorías locas como que puede ser ella Targaryen. Tiene la ascendencia de los reyes de la roca. Reyes como Thibaut Lannister, conocido como el Relámpago, que se aseguró que los ándalos encontraran un sangriento final en las tierras del oeste. O bien Tyrion II Lannister, el torturador, que una de sus mayores aficiones era el de torturar a sus enemigos. Cersei le dio alas a la fe militante, y ella misma se las cortó. En un impulso de rabia, cometió el error de encumbrar al gorrión supremo. Pero, cuando fue ella misma, cuando se serenó, usó la inteligencia y la astucia heredada por Lann el astuto. Hasta el mismo Tyrion teme a Cersei cuando ella está serena. Así, serena es como logra manipular a todos a su antojo. Usa sus mejores armas, y una de ellas las lleva entre las piernas, como le explicó a Samsa a decirle que las aprendiera a usar. Es de esta forma que manipula a Jaime a su antojo, el cual hace las peores cosas para llegar a complacerla. Jaime, junto a Cersei, parece perder la razón, y es todo lo contrario a lo que le pasa al estar junto a Brian. Con Brian, Jaime se convierte en un hombre diferente, por la gran admiración que siente por ella, una persona con los más altos valores de nobleza. Y es por esto que le dio a guarda juramentos. Pudiera ser que gracias a Brian, Jaime pueda resarcir su honor y sea quien empuñe la espada contra Cersei, para cumplir con la profecía de Maggie la rana, la profecía del baloncar. O bien, Jaime, deje a Arya completar su lista, vea a este rostro conocido junto a su hermana y no haga absolutamente nada para evitarlo. Es muy posible que Jaime llegue a tener las mismas intenciones de Arya, para con Cersei, porque es muy probable que ella necesite apoyo contra Daenerys y los Stark, apoyo que podría encontrar en Euron, que tendrá que lidiar, al igual que Cersei, con los Martel, Tyrell, Targaryen y sus sobrinos Theon y Yara, o Asha, como más te guste. Esta unión entre Euron y Cersei puede ser histórica, dado a los conflictos ancestrales de los reyes de la roca con las Islas de Hierro, vea que siempre estaban en guerra, porque los hombres de hierro constantemente atacaban las costas del oeste. Reyes como Geralt Lannister, quien navegó hacia las Islas de Hierro y regresó con centenares de rehenes. O Lancer IV, quien decapitó a un rey de las Islas de Hierro y a su heredero con un tajo de la espada rugido. Recordemos que la espada de acero Valyrio rugido fue extraviada por el rey Tommen II cuando se embarcó a Valyria y nunca regresó. Euron parece ser aliado perfecto para Cersei, astuto, maquiavélico y cruel justo como ella. Además, al poseer el Cuerno Dragón es una ventaja muy grande que pueden tener contra la Madre de los Dragones. Incluso Meñique, si conociera esta información, podría unirse a ellos, porque podrían llegar a controlar a las mejores armas de todo Westeros. Podrían doblegar más fácilmente a los ejércitos y a las hordas de Orraki. Puede ser la gota que derrame el vaso dando paso a la tormenta final, a la representación de la muerte, al Rey de la Noche. Porque es obvio que la unión de Daenerys y Jon no va a ser nada fácil. Los norteños refrendaron su apoyo incondicional a los Stark y Jon tiene en sus hombros el futuro de todo Poniente. Porque él, sin pedirlo, se está convirtiendo en el verdadero protector del reino. Y mientras Daenerys busca recuperar su trono, los norteños y el pueblo libre se están preparando para la batalla por el amanecer y sobrevivir a la larga noche. La reina Cersei, Lannister, la primera de su nombre, será más despiadada que nunca. Su mayor debilidad era el amor por sus hijos y todos ellos han muerto. Y ahora el temor de Tyrion se vuelve realidad. Una Cersei serena e inteligente y que ha logrado lo que siempre soñó, ser la mujer más poderosa en Westeros. Espero que te haya gustado este video, no olvides suscribirte, cuídate mucho, nos vemos pronto. ¡Gracias!